Imágenes 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 Si nosotros le hemos hecho a la vacación, él nos sacamos a la vacación de los jenis. ¿Adó que escucháis, Matt? Si, si, ¿sabes? No, 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 no. Ok, ok, ok. ¡Atención! Pertandingan Nopeng, de Mancafe, ¡Akan dimulakan! ¡Chao! Ahora... Pasemos el primer... Along... ¿Dan Asen? ¡Woo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Woo! ¡Woo! ¡Apé! ¡Apé! ¡Oh! ¡Chao! ¡Apé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que sea! ¡S ver, señoras y señores! ¡Suscríbete al final... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las están en el video! ¡Este está el video! Pero... Bueno, pero antes de contarles la experiencia, todos debemos saber que hicieron un trabajo especial, todo el trabajo... ¡Yo soy complemento y no deberíamos! ¡Oh no, tú 간 tu sonido! ¡Hueba! ¡No tengo contigo! ¡Ambilamos para el nopeng a la escuela! Es que alguien seguida Acon ven a Con Alang ¡Champin! 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 La Oaxaca. Sua... Han jugando también ¡Juarlahua de mi país! ¡Ya! Ya, 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 ya Ya, ya ya, ya han jugado 括 he even je своего no en para hoy estoy que se ha dado por Summer's Jewelry Shop. ¡Woo! ¡Gracias! 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 Y el momento que todos nos están esperando, chicos. El segundo runner-up, se va a... ¡Alom! ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¡Gracias! 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 Y ahora el primer runner-up, va a... ¡Mami Siao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguapa? ¡Gracias! 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 ¡No dir quién es el ayano! ¡No diré! ¡No diré! ¡No diré el ayano! ¡Ayúdame, mi doctor! ¡No quiero! ¡Io! ¡Sabar! ¡Sabar, des topo, señoras y señoras! ¡Jágaran y no nervioso! ¡Hadiahs por los победos! ¡Ah-oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah-hah! Dime KPP Dime KPP ¿Dime KPP das vosotros? Adú Dime KPP, Masak,ofzas nos da ¡O Bloco! ¡Gracias! 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 ¡Seguro el bello! Como todos están en suerte. ¿Por quéaufen que grita en este otro mundo? ¡No puede! No no, no porque nuestras ganas. ¿Por qué no endures ganas? ¡Seguro el bello! ¿Por qué haces que no se lepamos a una gente de nosotros? ¡Ahora! Quien acudía. Estamos haciendo lo mejor. Mientras cebonde nos faltóis. ¡Apoder! ¡Adó, adó! ¡Peter! ¡Petí! Estoy muy me dudeor, a nosotros, si no tiene terapero, ¿no? Pero cuando me dude lo amo, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Haha! ¡Haha! ¡Generé toda la hora. ¡Haha! 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 ¿Lo puede botar? ¡Haha! 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 ¡Hoh! ¡Haha! ¡Hoh! Todo lo que hacemos, No se pongan en la otra vez. Como budo. Nosotros somos una familia. Si no es importante, lo importante es que es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. ¡Vamos! ¿Vamos? No se pongan en la clase! No se pongan en la clase. No se pongan en la clase. León... ¿Esto明 a las que? Ahora solo con orgulho y para bajar시� согitus. Solo una cosa. Es que Qualidad, ? ah, Pag Mat, betul la, eh, memang la, lo otac cedad, eh, walaupun lo, banyak, eh, gag, 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 eh, 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 erici, erici, tak apelah, eh, sudahlah, jangan nangis lagi lah, oh, eh, memang betul lo cakap, eh, itu Pag Mat, dia otac cedad ke? porque me gusta tomar un copiado ¡Malo! ¡Ya, ya, ya! ¡Halo! ¡Mena, kata Kau Long! En el partido, en el partido, el partido es muy importante. ¡Ya, ya! ¡Y lo importante! ¡Apá! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Y lo importante! ¡Y lo importante! ¡Apá! ¡Ya, ya, ya! ¡Betul! ¡Betul! ¡Mena, Reci! ¡Jangan sedia hilal! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Betul! Seria semangat de 계속íz Alemania ¡Wkey! ¡Apá! ¡Cermin ya. Rester! ¿Apá entonces? ¡Yaaaaa! S swallowed Weine! ¡Apá! ¡S ahorita women solo seielo dar. ¡ fulfil від una bes implies necesidad! ¡También fuecile! ¡SРhetingen asielo dar. ¡Bésharma! ¡También muida 5 rack! ¡Cá Whole plus tarde. ¡Haz local! ¡Así Street! ¡Gen ability! ¡Apá! ¡Ey! ¡Gracias!